Vamos a comenzar escritura, lápiz y papel y le vamos a trabajar hoy a la página 18. ¿Es esta, no es cierto? ¿Sí o no? Confírmeme, por favor. ¡Es la 22! ¡La 22! ¡Sí! ¿No? ¡La 18 nos toca! ¡No hemos hecho todavía la 18! ¡La 18! Exacto, muchas gracias. ¡Perdón, perdón, profe, perdón! ¡Casi! ¡No se debería estar más cansados en esta materia! ¡Casi! Le veo. Le veo cómo trabaja de bonito Zuleta. Le veo. Ahora, mientras usted está ahí, calladito, me iba a proponer una cosa. El día de mañana, nosotros ya solamente nos falta colorín colorado lo último y dejamos terminarito todo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Estamos trabajando. Por favor. Estamos trabajando la página 18. Profe, mande, hijo, mande. ¿Ya hacemos la segunda? ¿Ya acabaría? ¿Sí? ¿Ya pintó? ¿Ya pintó también? ¿Sí, profe? Ya. ¿Los dibujos también hay que pintar? Claro, eso le dije. ¡Ah! Gracias, Chaupe. Hasta que los compañeritos acaben, vamos a pintar y de ahí vamos a ir trabajando las oraciones porque tenemos que hacer con estos dibujitos. Alan, por favor, no me esté. Por favor, gracias. Gracias, con estos dibujitos, las palabras, los dibujos que tienen, que inician o que tienen la Y, la H y la K, podemos hacer oraciones. Dice, escribe oraciones. ¿Cuántas oraciones hacemos? Ya, espéreme un ratito. Espéreme. Ahí, ya, ahí le voy a abrir. Entonces, acá abajito, en esta partecita, en mi fotito, no salió, en su librito sí, dice, selecciona la ilustración que lleva la letra Y. Ah, buscamos. ¿Cuál es esta? ¿Qué es? Yo-yo. Ya, escriba usted una oración con yo-yo. A ver, ¿qué oración va a escribir? Como el yo-yo es bonito. Ya, el yo-yo es bonito. El yo-yo es de color rojo. El yo-yo tira. Ya, escriba usted su oración. El yo-yo se tira mucho. Ya, escriba. Muy bien. Ahora dice que busquemos una... ¿Por qué tenemos que escribir? Es que yo... A ver, vuelvo a repetir. De estos dibujos, vamos a buscar nosotros, a seleccionar uno que inicie con la letra Y. Ya, ya encontramos yo-yo y dijeron algunos ejemplos. El yo-yo es rojo, el yo-yo es largo, el yo-yo es lindo. Ya, usted escribe en la primera liñita la oración. El yo-yo ya escribe. ¿No es cierto? Luego, eso, usted, ¿qué va a hacer? Igual, coge su pinturita verde y esta liñita de aquí le pinta. Pinta, le pinta bonito. Profe, mande. Profe, mande. ¿Usted no va a pintar todos los dibujos que está ahí? Sí, todos los dibujos, por favor. Ya. Luego dice, acá, escúcheme. Dice que busquemos una ilustración, un dibujo con H. Yo le encontré al helado. ¡Qué rico! O bien, te digo. El helado es delicioso. Ya, el helado es delicioso. Usted coge. El helado, el helado se derrite. Ya, escriba la oración usted. El helado. Usted va a escribir. Las cositas, las cositas que están aquí, los dibujos que están aquí, necesitamos pintar, ¿cierto? Sí, hijito, por favor. El helado es, usted pone la oración, como usted dice, el helado es delicioso, el helado es de limón, el helado es rico, el helado es sabores. Ojo, y pinto otra vez acá. Profe, entonces, solo hay que hacer lo que comienza con la Y. Emilio, lea acá abajito, en su librito, lea esta partecita de acá abajo, Emilio. Ok, ya. Se funciona. Ya, ahí está la Y, la H, y ahora buscamos una con K. De estas, ¿cuál iniciará con la K? Koala. Cometa y koala. Correcto, el koala. Ya, acá nosotros hacemos una oración con koala. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué oración podemos hacer? El koala es dormilón. Ya, el koala es dormilón. El koala duerme y ronca. Ya, escriba, por favor. El koala duerme y ronca. Ya. Usted escribe, duerme, ronca, es lindo, es tierno el koala. Lleva a su hijito. El koala está feliz. Y así, puede poner usted la oración. ¿Dónde están haciendo? En la primera, dice él y. A ver, Etrecito. Estábamos diciendo. Ya. Que estamos seleccionando. Entonces, usted puede hacer con yo-yo. Solamente yo le estoy explicando. A ver, déme la oración que va a escribir en la primera con yo-yo. Perfecto. El yo-yo. El yo-yo. Ya. Ya, usted escribe. El niño tiene. Le gusta su yo-yo. Ya, muy bien. Mande ahora. Gracias. Vamos con Anthony. ¿Algo quiere preguntar Anthony? Sí, pero. Dígame, hijo. Sí. Mande a Anthony. No le escuchaba. Muy bien. Siga trabajando. Ya. Ahora con bonita letra, por favor. Gracias. Vamos, esa manito. Vamos. Ya, espérenme un ratito, Katy, para que me ponga en la pantalla. Ya, espérenme un ratito, para que me ponga en la pantalla. Y el mira, el trabaja. Calladito, calladito. Sebastián, Janina, Christopher, el John, el Maya, el Mati. El señor Tapia ya acabó. Muy bien. Muy bien. Miguel ya acabó. Ya, a ver, espérenme un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver. Hágame ver. Christopher. Déjame ver su hojita, por favor, Christopher. Profe, Nayeli ya acabó. La última, la última. Eso también los otros niños. Ya. Vamos, Emilio ya está. Vea, Emilio ya acabó. Muy bien. Vea, que le pintó bonito. Perfecto. ¿Quién más? ¿Dónde está el Damián? ¿Qué me dijo? Yo ya acabé, profe. Es que Emilio me... A ver, aquí está, aquí está. Ya la encontré, Damián. Ya la encontré, Damián. Ya. Profe, también quiere ser. Ya se puede. Ya se puede. A ver, póndame, Cristóbal. Espérenme un ratito, por favor. Ya. Ah, ya. Con eso, hasta ahí, dejamos nosotros para... Le voy a... Fue, mire. Escúcheme. No se olvide ponerlo. Escúcheme, por favor. Escúcheme. No le dije que se acabó la clase. Solo le dije, haz. Es el primer quimestre. A partir de la otra hoja, le vamos a poner en la próxima clase, pon la pizito arriba, segundo quimestre. Nosotros, a ver, de dónde iniciamos. Listo.